¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? O sea, vamos a ver uno de esos vídeos que a mí me gusta muchísimo ver Porque me gusta saber qué es lo que la gente piensa sobre Chile en este caso Pero concretamente sobre la comida de Chile porque tengo muchísimas ganas de probarlo Así que sí, estamos frente a un nuevo vídeo de comida El canal se llama Vivir Viajando, es una pareja uruguaya Que va a probar las típicas comidas callejeras pero también las comidas tradicionales chilenas Así que no me voy a enrollar muchísimo más y sin más dilación ¡Dentro vídeo! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay Y yo soy Rachi de Argentina Y bienvenido A un nuevo vídeo Como pueden ver en el título, hoy vamos a probar la comida chilena Así es, vamos a estar probando muchas comidas típicas Vamos a hacer un tour gastronómico de Chile Que es básicamente lo que más disfrutamos y lo que más nos gusta a nosotros ¿Será rica la comida chilena? ¡Vamos a descubrirlo! Ya estamos adentro Y si para vosotros ya no ha sido suficiente con estar comiendo durante todas las fiestas patrias Pues hoy también nos toca ver un vídeo de comida Yo creo que sí que les va a gustar la comida No sabía que ya era argentina Pensaba que eran los dos uruguayos Pero bueno, yo creo que les va a gustar a ambos En el mercado, como pueden ver, la gente viene a hacer sus compras para el mes Pero miren el movimiento que hay en este mercado Lo bueno es que todo tiene sus precios O sea, te dicen sus respectivos precios Al lado eso está buenísimo Por acá se ve un cartel de desayunos Pero dice churrasco La gente en Chile desayuna un churrasco Mirá, churrasco, perril Y esos son todos desayunos ¿Desayunos? Nosotros somos turistas ¿Qué es un desayuno en Chile? Mirá, porque allá en Uruguay, en Argentina Es un café con leche y un sanguchito Aquí igual Pero hay churrasco Sí Churrasco Eso es Ah, es más fuerte el desayuno acá Mirá vos qué bueno Todo esto se desayuna en Chile Guau ¿Y cuál recomiendo a ustedes? El más típico chileno Este Guau, chacarero se llama? Chacarero con ají ese ¡Oh, qué rico! Vamos a probar Me parece Uh, con ají ¿Es picante? Pero si nos quieren O le echamos ají Bueno, acá estamos La picada de la tía Ruth Primera parada Así es Vamos a probar Dos comidas típicas chilenas Que son Los porotos rienda Que valen 3.000 pesitos chilenos Y la cazuela vacuno Que vale 4.500 pesos chilenos Está muy bueno Porque acá en el mercado Por su bienestar Yo espero que no se vayan a meter eso A la hora del desayuno Unos porotos con riendas Unos porotos con riendas O sea, una comida Súper, súper, súper potente Para el desayuno Yo me muero Pero creo que no Espero por su bien Que sea para la hora del almuerzo Que por cierto Me he dado cuenta Que los precios Están bastante baratos En la vega Me gusta El mercado nos da mesita Y nos podemos sentar a comer Así que bueno A probar Vamos a probar Bueno, en menos de 5 minutos Salieron los platos Esto es rapidísimo Tiene un olorcito Que rico Viene con ensalada Que bueno Vamos a compartir primero esto Y después el otro Ok Bárbaro Gracias Bueno Yo creo Ya veo que tiene, mirá Papa Arroz Caldito Carne de oso bujo Zapallo Yo creo que en estos Casos se come Primero el caldo A cucharadas Y después ya ahí Comemos la carne La papa y el zapato Me parece bien Es una comida Muy nutritiva, amor Y muy típica de Chile Que es la cazuela Calentita Ideal para el invierno Bueno, vamos a ver Que tal La picada de la tía Ruth El aroma está tremendo Vamos a probar El caldito primero Mmm Tiene muy buena pinta, eh La cazuela Mmm Tremendo Una sopita Riquísimo Tiene arroz abajo Tiene arroz abajo Vamos a probarlo Con el caldito A ver Que tal sabe Mmm Rico Muy rico Ahora quiero probar La carne ¿Queréis que os diga algo? O sea, en España Existe un plato Que es el arroz Caldoso Que básicamente Se hace con la sopa Del cocido ¿Vale? En este caso Igual Con la cazuela También se hace el arroz O sea, yo creo que Esto es muy parecido Aunque es verdad Que el arroz Caldoso En España No lleva No lleva patata No lleva No lleva nada Simplemente es con el caldito ¡Qué rico! Así para un día de frío Este plato está muy bueno Acá en Chile Porque si hace mucho frío Te comes este tipo de guiso Y estás Esplendido Vamos a ver La carnesita Uy, parece esa carne Que la cocinan por horas ¿Viste? Y tiene ese sabor Como de mucha cocción Sí, parece ese tipo de carne Vamos a ver Si está suavecita A ver qué tal Bien suavecita Es como una carne de guiso En Argentina La verdad que este plato Está muy nutritivo Muy bueno Y además miren Lo grande que es este plato Es gigante Y además te viene Con esta ensalada Mirá Está bueno Comen un poco de verdura Te ponen pancito Una salsita Eso Muy completo Uy, se deshace sola Mucha carne Muy bueno Hay un chocolate abajo Qué buena pinta A mí me hizo acordar A algo Este plato Esta cazuela chilena Que es al osobuco argentino Nuestro guiso Es muy parecido Pero yo voy a decir algo también Es muy parecido A las quiaco peruano Es muy parecido Abro debate Es delicioso A mí me encantó Te lo voy a comer Bueno, va bien, eh Va queriendo Va bajando el caldo Está riquísimo Además viene la ensalada Que ya la comí casi toda Es abundante Es mucha comida Esto es para dos o tres personas A terminarlo A terminar el caldito Vamos a terminarlo Bueno, nos llegaron Nuestros porotos con rienda Esto se llama así Porque tiene porotos, grano Y la pasta Que ellos le dicen rienda Que bueno Son fideitos Para nosotros También lo que veo Es que tiene caldito Que parece hecho con zapallo Y la pasta No sé bien por dónde empezar Vamos a empezar por los fideos Se ve un plato muy pesado Y comete todo esto Después de ir caminando De tour Pesado Pero los guisos son ricos Les está gustando, eh Está bueno Uff ¿Sabés qué me hace acordar? Me gusta porque uno compara Con su comida, ¿no? Me hace acordar un poco Al locro ¿Viste el locro argentino, patrio? El locro bien argentino El poroto con rienda chileno Me hace acordar Es muy delicioso Los porotos tienen saborcito Es zapallo esto Como les dije Es como una sopa de zapallo A mí me gustó más El poroto con rienda Que el plato anterior Que mostramos Bueno, es mi turno de probarlo, amor O sea, le ha gustado más Los porotos con riendas Que la cazuela Bueno No lo sé A ver, yo tendría que probarlas Tendría que probarlas Pero es verdad que yo soy muy buena Para las sopas Entonces No lo sé No lo sé A vosotros que os gusta más O sea, si os ponen a comparar Entre una cazuela Y unos porotos con riendas ¿Qué es lo primero que Que coméis? ¿Cazuela o porotos? Dejadlo en comentarios Lo hago, por favor Ya Vamos a ver qué tal Mmm Bueno Es un fideo muy suavecito Nos vamos a recorrer todo el mercado Y mostrarles Muchas de las comidas típicas Pero esto además de ser rico Es sano Es nutritivo Porque tiene poroto Fideo Y zapallo, amor ¿Sabes? Entonces estás comiendo sano Está comiendo fuerte Para el invierno Bueno, mire Nosotros pensamos que aceptaban Solo efectivo Pero no Aceptan tarjeta también De débito No de crédito Pero sí de débito Y transferencia Así que está bueno Porque tienen muchos métodos De pago Y todo lo que comimos 9000 ¡Uh! Besos chile Nosotros vinimos O sea, extremadamente barato ¿Eh? O sea, extremadamente barato Me gusta porque además Han ido a la vega Han ido A lugares también típicos De picadas Y no se han dejado guiar Solamente por lo más turístico ¿No? Entonces Me está gustando eso Y además que los precios Son fantásticos Ya veis 10 lucas Por dos platos Súper contundentes Eso es fantástico Aquí en España No te encuentras Platos tan baratos O sea que Un gran punto para Chile Al mercado Vega Central Acá en Santiago de Chile Elegimos este lugar Porque realmente acá Podemos probar Comidas típicas chilenas Es súper grande Y realmente hay mucha variedad De cosas Y de puestos Cosa que no vimos tanto En las calles de Chile Quiero decir esto también Que vi muchos puestos De comida callejera Por así decirlo Pero eran venezolanos O peruanos No encontramos tanto Comida chilena Y como realmente Queríamos conocer La cultura Y la comida chilena Venimos a este mercado Si tienen otros lugares Para recomendarnos Déjenos también En su comentario Que queremos saber Porque realmente Nos está gustando mucho La comida chilena Es muy rica Y muy recomendable Bueno Otra cosa Muy típica Las empanadas Son las empanadas De pino Cuestan 2.000 cada una ¿La vamos a probar? Vamos a probar Bueno Buen precio también Está muy bueno Porque la verdad Tienen Comidas muy típicas También acá en Chile Y yo no sé Lo que es el pino Y vamos a ver Lo que es el pino Ahora le vamos a preguntar Pero mira A ver Tienen mucha variedad La empanada Y también tienen para Llevarse uno Y hacerla Tengo que admitir Que yo al principio Cuando decían Ah empanada de pino Yo decía Pero meten hojas De un pino Dentro de la empanada O sea para mí Era como que No terminaba de entender De que era la empanada De pino Hasta que El año pasado Para el 18 No sé si fue para el 18 O para navidad Por uno de los dos De los dos actos Preparé empanadas de pino Lo tenéis en el canal Por si queréis verlo Pero hasta ese momento No sabía lo que era El pino de las empanadas Y luego Vosotros os coméis Las empanadas calientes Aquí en España Las empanadas se comen frías Evidentemente no hay Ni punto de comparación Entre Entre una empanada española Y una empanada chilena Yo tengo que decir Que a mí la empanada chilena Me gustó muchísimo Aunque me la comí fría Sigamos Ahora es momento De probar La empanada Típica chilena Que es de pino Y es gigante Porque la empanada argentina Es chiquitita Esto es una empanada Gigante Vamos a probar La empanada de pino Rica A ver el relleno Muy rica Miren el relleno Que tiene esta empanadota De pino Tiene carne picada Cebollita Riquísimo Pino Muy buena Pino Seguimos probando Comida típica chilena Y este mercado Es gigante Porque estábamos allá Y ahora vamos para allá Y miren Se ve que hay muchos más puestos De comida De este lado Pero es gigante Este mercado Y ahora amor Que vamos a probar ¿Algún sanguchito? Nos vamos a un lugar Que se llama Nano Sándwich A probar panchito Y sándwiches Miren Esto es para pagarle estacionamiento Si vos venís con tu auto Acá te podés estacionar En el mercado Y los llenas de cosas A tus autos Porque acá venden Como les expliqué Huevos Fruta Verdura Especias De todo A probar ricos Sándwiches Y panchos Bueno Vamos a probar Los sándwiches chilenos Típicos Miren la cartelera Este quiero probar yo ¡Wow! Esto y aparte Miren lo lindo ¡Ay qué bonito! Son los poquitos del mercado Muy pintoresco Este se llama Nano Nos gustó mucho Porque tiene muchos sándwiches Mucha variedad Voy a confesar Que estoy muy emocionado Porque vamos a probar El chacarero ¡Qué rico! Es como una hamburguesa Chivito chilena Muy típica de acá Y la vamos a probar Por primera vez Y en el mejor lugar Así que estamos muy emocionados Muy ansiosos de probar Bueno, miren qué lindo Se ve la cocina Mientras cocinan las chicas Por allá ¡Qué pinta! Que tiene todo Por favor Mirá cómo prepara acá Después de esto Venimos y preparamos Con tomatico ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mucho tomate Me gusta Le ponen de todo La sal al toque ¡Eh! Miren todas las opciones De salsa que tiene Poroticos ¡Oh! Poroticos verdes ¡Wow! Mirá, mirá Altísimo queda Sal Después se viene La mayo ¡Uy! Infaltable Y como ustedes pidieron Aji aparte Se lo colocamos Pero la versión Deba aji en el sal Perfecto ¡Miren lo que es hecho! No, no Está tremendo Pero el chacarero Tiene una historia Que me gustaría Que cuente La historia del chacarero Por favor El chacarero El nombre Proviene de la palabra Quechua Chacra Que es de la granja Todo el agrícola Proviene del sur de Chile Y son básicamente Los ingredientes Que se cultivan ahí El tomate El ají El poroto verde De hecho originalmente No lleva mayonesa Pero ya donde Se ha extendido tanto Yo creo que La revista Times Lo nombró como Dentro de los 13 mejores Sándwiches del mundo ¡Wow! Entonces ya se le agrega Mayonesa Y cambiaba la carne Según el lugar Hay gente que dice Que no Que el chacarero Es con churrasco Otro es que es con lomo Entonces ahí hay como Una discusión Pero básicamente El tomate El poroto verde Y el ají Sin ají Muchos dicen que no es chacarero Venga vosotros El chacarero ¿Cómo os lo coméis? O sea quiero que también Lo dejéis en los comentarios Que por cierto Yo no sabía La historia del chacarero No sabía que venía Del quechua Que también era con Con las cosas Que se cultivan En el sur La verdad es que No tenía ni idea de eso Así que Me está gustando Que también sea informativo El vídeo Bueno vamos a ver Que opina la gente Si sin ají Es chacarero O no es chacarero Una tinta impresionante Decime una cosa ¿Vos lo probaste? A este lo probaste He probado Sí Me gusta ¿Puntaje? Un 10 de 10 Un 10 ¿Qué ya dice? Un 10 A todo cachete Papá Como dice mi gente A todo cachete papá ¿Qué otro vamos a probar? Además de chacarero Usted pidió una vianesa italiana ¿Qué sería? Un pancho Un pan Sí Un hot dog Sí Bueno A probar Ya Es un pan de completo Con vianesa Tomate Tomate Palta Mayo Palta Un éxito O abacate Bueno a comer Quiero venir todos los días acá Mirá lo que es esto Por favor a probarla Me la llevo Gracias Madre mía La carne Y puras verduras Mucha gente viene acá Por el caldito de Levanta Muertos Le dicen Hay que salgan la idea Bueno nos regalaron Un caldito Para que probemos El Levanta Muertos Madre mía Sin dormir De la noche del vuelo Así que A darle al caldito Bueno nos están contando La historia de este caldito Que se llama Levanta Muertos Y es porque la gente Cuando toma mucho alcohol Y sale de fiesta Se toma uno de estos Y levanta Es para la resaca Básicamente Te tomaste uno de estos Levantaste como el ojo Pero vamos a probarlo entonces No tomamos alcohol acá Pero Pero estamos muertos Mirá lo que son estos platos Yo voy a probar el hot dog Igual te voy a compartirlo Voy a partir a la mitad No Ella tenía hambre Era como Que también Levanta Muertos De aquí Y dame el completo Pero acaba de hacer un sacrilegio Acaba de hacer un sacrilegio Es que lo ha partido por la mitad Si lo bonito del completo Es que acabáis manchando Echándote hasta el alma Eso es lo bonito del completo Y el que no sepas Cómo comértelo Claro Así partida es muy fácil No vale esto Italiano Mira esto Wow Tremendo Y miren Acá este plato No Esto es una locura Vamos a comer ya Vamos dale El caldito Está bueno Que bueno Que bueno Que bueno que está este caldito Es un caldito Bien para ponerlo arriba De una carne Y que te quede la carne jugosita Yo quiero la receta Le voy a pedir la receta Entonces acá no me voy a enseñar Esta receta Pásenla en los comentarios Por favor Porque este caldito De carne Es una locura ¿Qué opinan ustedes los chilenos? Si han probado este caldito Si les gusta Queremos saber sus opiniones Cuéntenos Y si lo han usado alguna vez Yo creo que justo ahora Después del 18 Después de fiestas patrias Más de uno Se ha tomado Un caldito levantamuertos Estoy segurísima Venga en comentarios ¿Quién Ha comido O se ha tomado Un levantamuertos? Dejadlo también ahí Y llegó el momento De probar El chacarero Yo nunca comí Una hamburguesa Chivito Sándwich Tan grande Wow Tiene de todo Y la boca Bien grande ¡Qué rico! ¿Se parece a algo? Es parecido al chivito uruguayo Al chivito uruguayo Es muy parecido Es muy bueno Es como un churrasco de lomo Con mucho tomate Mayonesa Y tiene unos porotos verdes A ver Se les va a ir montando Impecable, ¿eh? Una delicia El Super Nano Es la especialidad De la casa Es una plateada Al vino tinto Con lechuga Tomatico Todo está fresquecito Lo compramos todo Aquí En la vida A diario Miren Super Nano Wow ¿Ya tiene un olorcito? Te digo que se siente La carnecita No Además Es gigante Es gigante Ponen un queso por arriba Y tiene una historia Este sándwich ¿Cuál es la historia De este sándwich? Super Nano Lo inventó Don Nano Justo fue el último Que inventó Antes de fallecer Y ha sido la estrella Acá del local Lo más icónico Que tiene el local Es el Super Nano Fue el legado Que él dejó Para el local Ahora el hijo De Ignacio Ha sido Para el local Y ha sido La estrella La estrella Después viene Después viene El poroto verde Le colocamos Un mayo casera Bien La celucita Ya quedó el tisio Pero que rico No, no, no Miren esta imagen Por favor Es gigante Después le colocamos Un tocino Nos encanta La pancita Lo tapamos Y voy a hacer El quesito Que lleva una cascada De queso Cascada de queso Qué locura Va con el jugo De la carne Mechada Para que quede Con más sabor Al queso Le pone el juguito El juguito De la carne Mechada El mismo Que probaron Antes Eso es una bomba Por favor Vénganse a Argentina ¿Qué están esperando? Vénganse En cualquier momento Mirá esto No Cualquier persona Que locura Va a tener que venir Acá Cuando estén en Chile Vengan a probarlo Porque es esto mismo No, no, no No haces esto Por favor Mirá lo que sube Increíble Qué locura Yo quiero probar eso A todo cachete El lema Que nos dejó El nano El nano Es momento De probar El super nano El super nano Es una auténtica locura O sea Eso quiero probarlo Yo sí o sí El día que esté en Chile Rafita Llévame a la vega Que quiero ir a probar El super nano Oh, qué locura Qué rico Qué grande Con el queso Por favor O sea Un despropósito Es una locura De lo alto ¿Qué estuviste de pedir Tenedor y cuchillo? Porque no No, no me entra en la boca Mirá Nunca vi un santo tan alto Son de mi vida Vamos a probarlo Un susto Qué queso de retiro Qué queso de retiro salchicha, tomate, palta, mayonesa. Voy, ¿eh? Dale. No, es riquísimo. No, para, pero hasta ahora, de las comidas típicas que probé, me fascina esto. Es muy rico. El completo, es lo que más le gusta. Está muy rico, ¿eh? Está rico, amor. Mira, mira, observa, observa. Qué delicia, por favor. Dejame un poquito, ¿eh? Bueno, nos van a dar de probar el mote con huesillo, que es típico acá. Este es la vida tradicional de Chile. Este es la familia de Chile. Este es como la Coca-Cola, es dulce. Es dulce, es dulce. Pero, hombre, el mote con huesillo se lo tenían que haber tomado en el Cerro San Cristóbal, justo arriba, ¿no? Que eso también es muy típico chileno. Tu vida al Cerro San Cristóbal y tomarte un mote con huesillo. Pero, bueno, como está en la Vega, se lo perdonamos. Dulce con huesillo, o sea, el líquido, todo esto, y el dulce. Se lo había traído en China. La vamos a probar. ¿Y qué precio? Este, este, este letrero vale, el letrero, vale 10 mil, 10 mil. Ya era el letrero, vale 10 mil, 10 mil. Ya era el letrero, vale 10 mil, 10 mil. Miren lo que acaba de pasar. O sea, este vendedor nos estaba vendiendo un cartel de propaganda de mote con huesillo. Y nosotros pensábamos que nos estaba vendiendo el mote con huesillo. Miren la cara de Rochi, no. Las fiestas pachas se ocupan más porque el mote con huesillo en fiestas pachas se vende más. Perfecto, vamos por eso. Vamos por eso. Bien. Bueno, encontramos acá en el mercado un puesto que venden sopaifillas. Los grandes venden una por trescientas, tres por mil. Vamos a probarla, a ver qué tal. ¿Qué son las sopaifillas? Las sopaifillas es todo lo que identifica a Chile. O sea, y no pregunten exactamente, ¿y qué identifica a Chile? Las sopaifillas. Porque no hay ningún otro país en Latinoamérica que se dijiste que está algo totalmente tradicional. Bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¡Te lo vendió bien! La sopaifilla, gracias, miren. Qué pinta que tiene. Bueno, esto ya me hace acordar una torta frita. Vamos a ver qué tal. Sí, ¿eh? Por el aspecto parece una torta frita. Pero claro, no le han explicado. Bueno, que a lo mejor lo han querido tomar solo, ¿no? Pero de normal se le pone también un poco de mostaza y un poco de ketchup, ¿verdad? O sopaifillas con pebre, que yo también lo he visto y tienen también muy buena pinta. Ellos se lo van a comer solo, pero decidme vosotros cómo os gusta comeros las sopaifillas. Gracias en comentarios. La patina está calentita. Tiene un muy buen olor. A ver. Sopaipilla. ¿Qué tal será, amor? Típico de Chile. Muy rica. ¿Está buena? ¿A qué sabe? Es como para tomarla a la tarde con un mate, un mate gocido, un té. O un cafecito, ¿por qué no? Porque es como algo saladito, como con gusto a queso. Sí, es un cafecito. Me encantó. Oye, y la vega es gigante, ¿eh? Y es momento de despedirse de este video. Si quieren que hagamos una parte 2, pongan like. La verdad nos encantó la comida chilena. Pasamos un día hermoso en este mercado probando los platos típicos. Todo riquísimo. Nos gustaría probar después unas frutas, unas verduras. O algún postre chileno que haya que nos pueda recomendar. Eso nos gustaría. O el terremoto, nos dijeron que tenéis bien que probarlo. Así que esto fue todo por hoy. ¡Los queremos! ¡Chao, chao! Y bueno, ¿qué es lo que tengo que decir del video? La verdad es que me ha gustado muchísimo. Me ha encantado como ellos han ido llevando el video cuando han probado tantas comidas, porque han probado un montón. El hecho de que lo hayan hecho en la vega y no en puestos callejeros, que hayan probado realmente la verdadera cocina chilena. Creo que hay muchas veces como que los youtubers se dejan un poco guiar por comida callejera, ¿no? Pero no prueban las cosas realmente de Chile. Entonces, me ha gustado mucho. Me parece que ellos son súper simpáticos. Y que además, a mí al menos me han dado como muchos datos de, por ejemplo, pues el chacarero y tal, que no tenía ni idea. Así que aprobamos el video porque me ha gustado muchísimo y ellos simpaticísimos. Y bueno, chicos, ya hasta aquí el video de hoy. Quiero que me digáis en los comentarios todo lo que os he ido preguntando a lo largo del video, que no ha sido poco. Y que nos sigáis, nos sigáis en Atravesando el Charco, nuestro podcast que hacemos Rafita y yo, en el que hablamos de un montón de diferencias y un montón de cosas que tienen que ver con Chile, con España y con todo en general. Y que nada, dale me gusta si te ha gustado el video, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ni un solo video. Y sígueme en Instagram, que es arrobajematebar. Podéis uniros también al maravilloso grupo Mundo y Familia que tenemos en Telegram y seguidnos en TikTok, gematebaroficial. Y nosotros nos vemos mañana a las 7, como siempre, en un siguiente video. Adiós.